Hoy en Mundo Boda tenemos la nueva colección de Justo Barcelona para el otoño y viene con cambios radicales. Además de un look mucho más sofisticado y minimalista, pero por supuesto para contarnos más sobre este tema, nuestro fashionista experto Kike Usales. Cambió totalmente, les cuento que estuve con él tras bastidores en la presentación de su nueva colección y él nos explicó el por qué de este cambio. Vamos a verlo. Muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, así será el próximo otoño de Justo Barcelona. Es una colección que le hemos titulado Reborn porque marca un cambio en nuestro proyecto. El cambio es evidentemente manteniendo nuestro ADN porque entendemos que tenemos que explicar nuestro proyecto a una nueva generación que son los hijos de nuestros consumidores. Clarísima la estrategia, evolución y ampliar el mercado. Espero que todo el mundo vea el cambio, el cambio que lo hemos forzado utilizando mucho el color negro, que es un color que utilizamos poco en nuestras colecciones. El look deportivo sigue a todo vapor, el ejemplo más claro está en las chaquetas. Además, el estampado del leopardo sigue siendo un sí, incluso para hombres. Así que, mi señora, ¿qué le parece? ¿Se anima a que su marido luzca como un tigre? Luzca como un tigre. Claro que sí. ¿Qué te parece si adelantamos el otoño? Yo sé que a ti te gusta. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes con el leopardo? Parece que estoy pisando el leopardo. ¿Pero usarías? ¿Pero usarías? No. 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 Ok, no te gustó mi idea. Tu idea es sensacional. Bueno. Simplemente que yo no me la... Ok, Chessy, a tu marido. No. ¿Le pondríamos leopardo? No, muchas gracias. No todo nos queda, Quique. A ti sí. Está arreglo con Raúl. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.